¡No! 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 Te dije, no me saco el saco en todo el día, tengo un calor, ahora me estoy muriendo. Corre el mini, ahora me deja petilla, Mati. Yo te dije, tomá, acá conmigo. Vamos, vamos. ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Las venas sonriendo, las venas sonriendo Y sueño que se brancó Vivo una vida bailando Las venas bailando Las venas bailando Las venas bailando Las venas sonriendo 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 ¡Suscríbete al canal!